Hola a todos y bienvenidos un día más al canal. Yo soy Meri por si no me conocéis y hoy os traigo un vídeo de limpieza de esos que tanto nos gustan para motivaros si tenéis que hacer alguna cosita en casa. Lo primero que hago es prepararme un café para coger fuerzas y antes de ponerme a limpiar tenía que preparar un pedido que tenía que enviar esa misma tarde. Estos posavasos se van para su nueva casita, mirad lo bonitos que han quedado, la verdad es que este modelo emplateado es precioso. Os recuerdo que si queréis pedirme estos posavasos que hago yo misma, solo tenéis que dejarme un mensaje privado por Instagram. ¡Suscríbete al canal! Una vez hecho esto ya me pongo manos a la obra y empiezo recogiendo la mesa del salón porque acabábamos de comer, así que lo primero que hago es despejar toda la mesa para poder limpiarla. La estoy limpiando con este limpiacristales de Mercadona porque sabéis que a mí me gusta limpiarla con agua y vinagre de limpieza pero se me ha terminado el vinagre y tengo que ir a Mercadona así que me voy a apañar con este hasta que lo compre que también funciona muy bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lo siguiente que hago es coger las mantas del sofá y ponerlas a lavar que ya les tocaba y así mientras se van lavando yo sigo con la limpieza. Siempre las lavo solas con dos cacitos de percarbonato en el tambor junto con las mantas, mi detergente habitual y suavizante. Como os comenté en el anterior vídeo, ahora estoy usando este detergente para ropa blanca y de color de la marca Superpaco del día. No está mal pero yo suelo usar el de Mercadona que me gusta mucho más la verdad pero este lo compré porque no me venía de paso ir a Mercadona y tengo un día muy cerca de casa así que lo compré para salir del paso pero tengo que decir que me gusta mucho más el de Mercadona. ¡Gracias! Ahora me pongo a pasar el aspirador por todo el sofá porque la verdad es que tenemos a Pompi que está mudando el pelo y es una pasada lo que está soltando. Ella siempre suelta algo de pelo pero ahora es espectacular. ¡Gracias! 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 Y ahora coloco todos los cojines del sofá que como siempre os digo esto no dura ni cinco minutos pero verlos bien colocados es algo que me da mucha paz así que aunque sea por un ratito pues lo tengo que hacer. Tenía pendiente limpiar esta zona del salón y lo primero que hago es pasarle un poquito el plumero a la estantería para quitarle el exceso de polvo y luego la estoy limpiando con el limpiador de Pink Stuff que es un multiusos que sirve para todo y me gusta muchísimo. ¡Gracias! 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 La verdad es que limpiar esta zona del salón me da muchísima pereza y es algo que voy posponiendo y posponiendo pero de vez en cuando se tiene que hacer. También aprovecho para limpiar la tele con este limpiador de pantallas de Mercadona que va súper bien aunque también podéis limpiarla perfectamente con una mezcla de agua con alcohol de limpieza y os quedará perfecta. Este es el limpiador del que os he hablado antes, el multiusos de Pink Stuff. Con él voy a limpiar todo lo que es el mueble de la tele. Este lo compro en Amazon pero también lo tenéis en tiendas tipo Primaprix. No sé si tendréis alguna cerca pero en este tipo de tiendas también lo tienen. La verdad es que tengo muchas ganas de darle un giro a esta pared del salón porque mis gustos han cambiado desde hace 5 años que estamos en esta casa y mi estilo se ha ido transformando y la verdad es que me gustaría quitar todo este mueble tan grande y aparatoso y poner un mueble mucho más minimalista y colgar la tele en la pared. Pero claro, para colgar la tele en la pared hay que hacer una regata para meter los cables y es un poco de lío. Y bueno, pues tengo que convencer a mi marido pero es que el pobre lo tengo frito porque estoy siempre con cambios y bueno, la verdad es que en parte lo entiendo, pero bueno, espero poder convencerle. Bueno, y ahora como veis me pongo con la vitrina y mirad, este licor lo trajimos de nuestro viaje a México. Para todas mis suscriptoras de México lindo nos encantó este país y nos encantaría volver muy pronto. Y bueno, les doy un repasito a todas las copas porque se les va acumulando mucho polvo. Como os digo, esto me da muchísima pereza hacerlo. Lo hago muy de vez en cuando porque al fin y al cabo, bueno, el armario tiene puerta y a no ser que te acerques mucho, pues el polvo no se ve demasiado. Pero sí que de vez en cuando, pues hay que darle un repaso bien a fondo. Esta es una de las razones por las que me gustaría quitar el mueble y bueno, pues no tener tanta cosa. Al fin y al cabo, la mayoría de copas que tenemos aquí ni las utilizamos. Así que podríamos estar con mucha menos, con mucha menos cosa. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 Una vez he terminado con la vitrina, por fin, me he pasado a la cocina que tampoco la tenía muy desastrosa, pero ahí tenía la sartén de la comida y también el lavavajillas por recoger, que por cierto el otro día os preguntaba por Instagram y todas me dijisteis que odiabais recoger el lavavajillas cuando estaba limpio. La verdad es que a mí me da un poco de palo hacerlo, pero no es de las cosas que más pereza me dan, prefiero recoger mil veces el lavavajillas a limpiar la vitrina de las copas y la vajilla como acabo de hacer. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Como siempre enciendo mi velita y me pongo a llenar el lavavajillas con lo sucio, que tampoco tenía muchas cosas, pero es mejor hacerlo así para que no se acumule demasiado. ¡Suscríbete! Ahora me pongo a fregar las cuatro cosas que friego a mano y no meto en el lavavajillas. Y como habéis visto ya me he puesto en la tablet mi serie favorita del mundo mundial, que es Mujeres Desesperadas. La he visto tropocientas veces, pero es que me encanta, de verdad os lo digo, si no la habéis visto os la recomiendo. Está en la plataforma de Disney Plus, por si alguna de vosotras la tiene y la quiere ver. De verdad os digo que no os vais a arrepentir. ¡Suscríbete! 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 Antes de limpiar el fregadero como siempre le doy un poco con el mismo fiery y lo voy a limpiar hoy con el hif de limón, que sabéis que voy alternando con el cif o los polvos de limpieza me gustan las dos cosas y bueno pues me gusta ir cambiando ah y la lavadora ya había terminado así que voy a meter las mantas en la secadora que muchas veces me habéis preguntado si tengo dos lavavajillas y me imagino que os referís a esto bueno pues esto es la secadora y la utilizo muchísimo aquí me veis secando la lavadora siempre siempre os digo que cuando terminéis de usarla es importante secarla bien por dentro y secar la goma por dentro para que así no se os quede humedad ni os álgamo y dejar la puerta un poquito entreabierta la inducción como ya sabéis siempre la limpio con este limpiador en spray de mercadona que es mi favorito y la verdad es que muchas de vosotras me habéis dicho que lo habéis comprado y estáis encantadas y no me extraña porque sabéis que yo solamente recomiendo cosas buenas y bueno ya veis con qué facilidad la limpio y lo bien que queda para limpiar los armarios de mi cocina que son de alto brillo utilizo esta mezcla que preparo yo misma que consiste simplemente en agua y alcohol de limpieza la verdad es que deja los armarios súper brillantes y elimina todas las huellas también como veis le doy un poquito a la campana porque también es de cristal y queda súper bien la encimera y el frontal de la cocina que es lo que más ensucia de salpicaduras de cuando cocinamos lo estoy limpiando con el mismo multiusos de The Pink Stuff que os he enseñado antes ¡Suscríbete al canal! ya casi para terminar limpio la pata metálica del taburete de la cocina que la verdad es súper esclavo porque tengo que estar limpiándola cada día así que quiero que esté bien ya que coge muchísimo polvo le he quitado del exceso de polvo con el plumero y la he limpiado con el multiusos perfumado de Mercadona este que es de color verde y ahora sí para terminar paso el aspirador por toda la casa pero en la cocina también voy a pasar la mopa esta con pulverizador que es esta mopa que friega y la verdad es que os la recomiendo muchísimo va genial para una limpieza rápida la verdad es que el suelo de la cocina es uno de los suelos que más ensucia así que a diario la paso y me facilita muchísimo el trabajo este conjuntito que llevo hoy es de Shane la verdad es que me preguntáis mucho por la ropa que saco en los vídeos y toda la ropa que tengo para estar por casa es de Shane tienen conjuntos muy bonitos y sobre todo muy cómodos y es una forma de estar cómoda en casa sin necesidad de ir en pijama ¡Suscríbete al canal! y ya me despido hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado y como siempre os digo que os haya motivado a hacer cositas en casa si os gusta este tipo de contenido no olvidéis suscribiros porque es una forma de apoyarme y así me ayudáis mucho a seguir haciendo más vídeos muchísimas gracias por estar aquí os mando un besito muy grande y nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!